Bueno, recién estábamos en comunicación con Carla, una amiga de Buenos Aires, y le preguntamos si tenía el teléfono de... yo sé que son amigas porque me fijé en el Face, aparte de amigas, me parece que son vecinas. Vamos a ver, yo voy a intentar llamar a este número que me dejó acá Carla, voy a ver, espero no molestar, vamos a ver si está conectada, a ver si aparece. Hola, buenas tardes con la señora, con la profe Hilda. Sí. Hola, sí, disculpe, disculpe, sabe que su vecina Carla me pasó su teléfono, no sé si le... quiero hacer una consulta, ella es la directora, veo que Carla es la directora en la escuela nueva que está usted. Sí, pero a esta hora no es horario de consultas, Bueno, ahora ya está, decime, ¿qué necesitas? Bueno, yo le comento, yo soy el papá de Tiago, de quinto grado, sí, no sé si lo ubica, yo sé que él tiene, yo sé que él se porta, tiene sus defectos, sus cosas, niña. Lo ubico, lo ubico, lo que pasa es que él me ubicó a mí el otro día, me dijo ubicate, re loquita, no entiendo. Es que, sí, sí, algo me comentó usted, pero él me dice que cuando usted se le acerca a la mesa a querer explicarle, él se asusta, se asusta, se asusta porque, no sé, como, como... Yo no sé por qué se asusta, porque yo le digo, hola, ¿qué hago? Vamos a jugar. Claro. Y no tiene nada de malo. Pero claro que yo trato de explicarle eso, yo sé que usted tiene, yo le decía que usted tiene doble personalidad, que bueno, yo le he visto que usted ha explicado en otro lugar que a veces toma, usted está tomando una medicación que a veces cuando va a la escuela se olvida y yo le trato de explicarle, pero ¿cómo le explico? No me quemes, no me quemes. Yo le explico. Ay, me van a sacar el cargo, no me quemes tampoco. Bueno, sí, alguna otra licencia psiquiátrica pedí, no voy a mentir. Bueno, ¿qué me dice usted? ¿Cómo le digo a mi nene que se dirige a usted? ¿O para que él no se asuste? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, faltan cuatro meses para terminar la escuela, usted recién se está adaptando a este grado también, pero ¿qué me recomienda de su parte como para poder decirle cuando lo tenga que llamar a usted? Voy a decirle que la señora Hilda es buena, que mientras él haga la tarea, no pasa nada. Yo no soy mala. Está bien. No, porque el otro día me dijo también que primero va con un peinado, después va con otro y él piensa que es otra seña. Bueno, pero si me vives pegando chicles, ¿qué querés? Mirá cómo tengo el pelo. ¿Y qué hago? Me pegó chicles el otro día. Bueno, pero... Bueno, no me alcanza el presupuesto para la peluquería todos los días. Bueno, pero sí, 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 lo vi. Tengo el pelo que tengo, ¿qué querés que haga? Yo lo vi en el cuaderno y, bueno, yo veo que yo le firmé, le firmé. Es mi letra, no lo falsifica mi nene, es mi letra. Bueno, vos tendrías entonces también que venir a quinto grado con esa letra. Está bien, claro, sí, sí, habrá que... Habría que revisar ahí. Habría que revisar el árbol, Gine. Sí. Sí, sí, un poco. No, no, digo, la tiro, la tiro. Está bueno, bueno, lo voy a tener en cuenta. Bueno, señor, no quiero robarle mucho tiempo, sé que va a tener un fin. Bueno, ustedes, lo bueno que usted, claro, usted es viernes ahora, está contenta porque usted está en su casa, debe estar en chacleta, digo, perdón, debe estar cómoda en su casa y, bueno, ahora está con mi neno. Bueno, yo voy a tratar de acá el lunes estar con él cuando salga a jugar. Le voy a comentar, ¿sí? Porque el otro día, ¿sabe lo que hizo? Bueno, no se lo tengo que contar, pero bueno, se lo voy a contar porque la verdad que, bueno, que me haya atendido a esta hora de la siesta, la verdad que agarró su foto, la imprimió. Yo me dice, papá Poma, ¿hay una casa imprenta a color? Sí, hijo, digo, bueno, va a imprimir algún jugador de Fortnite o algo, no, era su foto. Y yo me puse re contento cuando imprimió su foto. Sí. Pero, ¿qué pasó? Yo digo, bueno, ¿la va a pegar en la carpeta? No, porque para el día del niño, sí, para el cumpleaños, para el cumpleaños, le habían regalado para los dardos, para los dardos. Y me usaba a mí. Sí, pero bueno. A Santiago le dije, hace un dibujito y le dije, ay, qué lindo, me dibujaste a mí, me dijo, es un mono. Claro, claro, vio. No, no. Yo voy a ver. No, es muy bueno, pero hay que generar un vínculo. Voy a hablar con Tiago. Bueno. Voy a ver si por ahí le digo, che, te pongo una nota más alta, dale, copate. Bueno, cualquier cosa me pasa su CBU. Digo, después cualquier cosita le mando. Después arreglamos ahí una facturita, ahí ellos ya van, ¿eh? Bueno, Hilda, yo le voy a pedir un favor porque sé que, bueno, primero quiero agradecerle por su tiempo porque, bueno, yo estoy acá re lejos, estamos como a 1.300, 1.400 kilómetros y recién yo estaba en contacto con su vecina, con Carla. Ella me contó, yo le voy a contar, yo le voy a contar, hay cosas que, bueno, se las tengo que contar. Ella me contó a escondida, me mandó un mensaje que usted va a estar visitando el 21 de julio, de ahora, de 21 de agosto. De agosto. Va a venir a nuestra localidad, va a estar cerca de acá de nosotros. Así que, bueno, la gente de acá la está escuchando. La reunión de padres, usted lo va a hacer acá en el Zaguán. Va a tener diferentes reuniones de padres acá en la zona. Bueno, quería, bueno, que usted le deje un mensaje a todos los chicos, a toda la familia de acá para que lo invite. No sé si es bueno que usted se entere a la gente. En el Zaguán vamos a hacer, muy bien lo dijiste, la reunión de padres y madres, donde vamos a estar decidiendo si en el busito de Egresado ponemos la foto de los chalchaleros o no, porque surgió esa idea, pero no todos están convencidos. ¿No hay más opciones, señor? No hay más opciones de... Sí, sí, la otra es la foto de Susana Jiménez. Bueno... Estamos abarajando posibilidades. Está bien, sí, peor poner la de Mirta, ¿no? Bueno, o poner la de Cristina, no sé, habría que ver qué foto quiere. Hay que someterlo a votación. Votamos el domingo y el lunes que viene votamos para los abusitos. Bueno, señor, la verdad que, bueno, los chicos y toda la familia de acá de Plotier vamos a estar re contentos para recibirla a usted. Bueno, yo le voy a hablar con Tiago para que se porte bien, porque lo puedo llevar a él a la reunión para que escuche ese día. Sí, por supuesto, pueden venir niños, niñas, teques, abuelos, docentes, no docentes, los esperamos a todos. Bueno, señor, muchísimas gracias por tu tiempo y yo le voy a pedir que, por favor, si la llegue a ver a Carla, dígale que fue un placer haber hablado con ella y que le recontragradezco que me haya pasado su celular y disculpe el atrevimiento de haberla llamada a esta hora, así que, bueno, muchísimas gracias, un gusto, un gusto y recontento que mi nene de 10 años tenga una profe tan, una seño tan aplicada y tan delicada con su paciencia, con su buena onda, con su creatividad. Así que le va a ir muy bien en esta escuela, le va a ir muy bien, por mucho más seguidora en Instagram, le mando un besote muy, muy grande. Y bien, voy a sacar la foto, le voy a sacar la foto de los gardos, se la voy a sacar. Yo me voy a encargar de sacar la foto. Por favor, por favor, te pido, yo aprovecho también para agradecerte el espacio, agradecerte la charla que tuvimos, no todos los padres me dicen, che, quiero hablar de, bueno, qué pasó, y el otro día vos me preguntaste, ¿cómo le va, Tiago?, ¿cómo le está yendo? Y yo te decía, bueno, bueno, es buen compañero, bueno, cosas que van surgiendo, ¿no? Así que de verdad, muchas gracias y gracias por pagarme las fotocopias que me adeudaban. Muy amable. Bueno, señor, que descanse y aproveche porque va a tener toda una semana re larga, el viaje es re largo y va a tener muchas reuniones, va a tener cuatro reuniones acá en la zona, así que va a tener una reunión. Yo le comento que es lo que me dijo la directora, que usted va a tener una reunión acá en la zona, va a estar en la zona de Roca, va a estar en Chipolete, en Neuquín Capital, y bueno, por suerte para nosotros la vamos a esperar con mucha ansia, con muchos chicles, digo, con muchas cosas acá, con mucho amor, muchos bombones acá en la localidad de Plotierra, así que para nosotros será un placer recibirla. Pórtense bien, sí, porfa. Nos vemos, buen fin de semana, cuídese, gracias por su tiempo, eh. Gracias, Ale, chau, chau. Chau, chau. Visítanos durante las 24 horas en www.portadadigital.com.ar